¡SUSCRIBETE! Y bueno, las clases que yo ya he realizado durante todos estos vídeos pues han sido el Sniper, que ya lo conocéis, el médico que ha salido ahí un poquito cuando estaba utilizando el Snipe, fíjate, ahí estamos en Chuford, luego también lo he hecho del famoso Es Señor Espía, que ese es la caña, según me habéis dicho, luego también lo he hecho del Soldier y ahora hoy vamos a hacer barbacoa, sí, o sea, ya que penséis con lo del concepto de barbacoa, fuego, sí, pues entonces hoy nos toca al Señor Firo, sí, ese famoso Sniper, ser, que no sabemos ni lo que es, si es un ser humano, si es un hombre o una mujer, quién sabe, yo ahí dejo eso a vuestra lección, a ver qué pensáis vosotros, entonces bueno, a ver cómo va la partida, ahí voy a bajar un poquito, dice, bueno, hemos tenido algunos problemas para iniciar las carreras de Grand Theft Auto, entonces las intentaré hacer otro día, por supuesto, pero las carreras de Grand Theft Auto no van a extinguirse, claro, entonces, estamos en Chuford y entonces, ¿qué hemos hecho? a ver, hemos hecho médico, sniper y espía, también hemos hecho al Señor Soldier y en este caso aquí nos toca este sujeto, que es el Señor Firo, entonces, principales armas que tiene el Señor Firo, bueno, como podéis ver, tiene su pedazo lanzallamas, que si yo hago así, a ver cómo era esto, ah, bueno, vale, esto es para cambiar, entonces, si yo, va, joder, me estoy equivocando de botones, es que hace tiempo que no juego, entonces, es lo que tiene, bueno, pulso médico, ahora, algo que decir, ahí está, barbacoas, entonces, yo tengo el fuego que es el que mirar, ¿os imagináis esto? es que tiene que ser la caña, luego también que tiene, su famoso hacha, así que, yo para ser feliz, yo para ser feliz, quiero un camión, jajajaja, y también tiene su respectiva escopeta, entonces, venga, vamos para allá, cojo munición, ¿dónde está ella? ¡Bababacoa humana! ¡Bababacoa humana! ¡Ven aquí, mira! ¡Ven aquí! ¡Sí! Estía muerto, así que... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta este hombre, de verdad, ahora, lo malo que tiene esto es, que claro, tienes que estar aquí, así, ¿ves? Recargo esto, recargo lo otro y tal, bueno, venga, vamos para allá, ¡Vamos con el hacha, venga! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Soy un indio! ¡Soy un indio! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿cuánta peña somos? ¡Bah! ¡Somos muy buenos! ¡Venga, va! ¡No me importa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Joder, la torreta de mierda! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Por qué me tiene que hacer eso? ¡Mundo cruel! ¡Oh, mira! ¡Hay otro Fairo! ¡Hola, Fairo! Es que, claro, o sea, si le miráis a la cara, ¿qué pensáis que es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es un alguien? ¿Es un... es Falete, pero en versión Team Fortis 2? ¿O qué coño es? O sea, es que yo nunca me lo he preguntado. Entonces, bueno, venga, vamos. ¿Qué pasa, tío? Vale, muy bien. ¡Oh, bien, tenido! ¿Qué pasa, tío? ¡Vamos! ¡Oh, mira, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mueres! ¡Sí! ¡Pairo barba como maná! Así que... Me encanta. Es que me encanta, sinceramente. Es verdad, me encanta este juegazo. Incluso, aunque lo haya jugado en PC, que por cierto, creo que va a haber una actualización. Que me he enterado que es que podemos jugar ahora hombres contra máquinas. Espero que me he enterado y me he enterado de una cosa así extraña. O sea, no estoy muy seguro al fin por qué. Pero es lo que me he podido enterar. Entonces, me gustaría probarlo. Ahora, eso sí, si puedo conseguir que esto se consiga. ¡Ostras! ¡Feddy, Feddy, Feddy! ¡Ah! ¡Túletas a Feddy! ¡Túletas a Feddy! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Túletas a Feddy! ¡Vamos! ¡Dos tía, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Muele, muere! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Oh, sí, es que soy la caña! Espera, ¿consiguié la inteligencia? ¡Sí! ¡Lo voy a conseguir! ¡Ah! ¡No está! ¿Qué es eso? ¡Me he recorrido 28.000 kilómetros para nada! ¡No! ¡Tengo poca vida, no! ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Qué alas! ¡Ahí, pero no importa! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ah, no, no! ¡Eso es que la inteligencia lo ha cogido! Vale, bien, ahora, no sé quién coño tendrános para inteligencia. Eso tengo que mirarlo. Pero antes, ¡necesito vida! ¡Vamos, vamos! ¡Voy con mi hacha! ¡Ah! ¡Soy un indio! ¡Soy un indio! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Bueno, tengo algo de vida y... Ah, bueno, sí, tengo bastantes llamas. A ver, ¿diferentes que hay de este con el DPC? Bueno, pues en el DPC creo que también hay una opción que es que vosotros podéis lanzar una especie de humo, humo blanco, pero es para, en plan, a dejarte, ¿sabes? No es nada. Luego, también, ¿qué más tiene? Otro hacha en versión de DPC y... Bueno, creo que esto se puede cambiar la escopeta por una pistola que se... ¡Bum! Y lanza una granada. Ahora, no me digáis cómo es eso. ¡Eh, eh, eh! ¡No jodas, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Taco con mi hacha! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Toma, crítico! Es lo que tiene algunas veces. Pero bueno, venga, vamos. Hay que quemar eso. ¡Uh, barbaco, hongana! Eh, un momento, ¿qué es eso? ¡Puñetero, tía! ¡Mueve! ¡Mueve, tía! ¡Mueve! ¡Mueve, tía! ¡Mueve! 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 ¡Ah, coño! ¿De qué sale del agua? ¡Macablo! ¡Mira aquí! ¡Mira! ¡Me tengo raza! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mira qué! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Me ha matado! ¡Aaah! Es que claro, es que si estoy debajo del agua y claro, voy con este tío, pues es que como si... Vamos a ver, no puedo, no puedo. Venga, coja inteligencia, tío. Bien, 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 bien. Tenemos una inteligencia, ¿no? Vale, bien, perfecto. ¡Vamos! Tenemos la inteligencia enemiga, ¡vamos! ¡Eh, tú, tú! ¡Eh, tú! ¡Oh! ¡Qué cañonazo le he metido, chaval! Eh, un espía. Vale, por favor. Vale, ahí hay una torreta. Ya sabéis lo que significa, ¿no? ¡Fuego! ¡Sí, sí, sí! ¡Torretas muertas! Y munición, por favor. No, yo no soy médico, yo soy un... ¡Fuairo! Vamos a ver... ¡Oh, mira, ahí hay uno! ¡Eh, un momento! ¿Es ese enemigo? No, puede haber dos rojos. ¿Cómo voy a ser? Venga. ¡Venga, tira, tira! ¡Toma! Para que vuelvas a imitarme, hombre. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Necesito la inteligencia. ¡Oh, hemos caído! ¡Toma! ¡Tiro, tiro! ¡Mira! ¡Hacha, hacha, hacha! ¡Uy! ¡Toma! ¡Avántame! ¡Toma! ¡C precaë leva a dos señores! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro! Vamos nadando. ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Joder, el agua está fría! ¡Blu, blu, blu! ¡Vamos! ¡Echa de ritmo! ¡Echa de ritmo! ¡Echa de ritmo! ¡Ada! Así que hagamos un poco de... de victoria porque estamos sintiendo bien. Así que... ¡Yeeey! ¡Oh, ho, ho! ¡Me encanta! Así que venga, vamos Shhh, ataca ya, shhh, no hay peña Ah no, no hay peña, no hay peña Hasta luego Uy, que bien Cuidado a la inteligencia Bueno, ya estamos en la base azul, así que Lanza llamas a tope Hola, mira, muere, muere Oh, pobre hombre Es que ha muerto a base del fuego Ay, oye, ¿no lo veis? Ah, sí, es barbacoa humana, claro Por qué no Hostia, 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 hostia Que me pillan, que me pillan Como alguien me pille, me cago en la Yo creo que la mejor técnica es Por debajo del puente, o un médico Lo siento, pero no Coño, están llamando todos al médico Joder, que antes tiene la feña, eh Por cierto, en el próximo episodio Del Team Fortress que hará Quiero que me digáis la siguiente clase O sea, me quedan el Scout El Heavy, el Demon Man Y si queréis, hago una con el médico O sea, me quedan muy pocas clases ¡Eh! ¡Uh, he destruido esto! Vale, muy bien Dispensador ¡Uh! ¡Uh! ¡Destrazando cosas! Un momento He oído un Demon Man Vamos con nuestra hacha De Minecraft Vamos, vamos, vamos ¡Uy! Están ahí arriba ¡Uf! 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 ¡Me pillan! ¡Me van a pillar! ¡Por Dios! ¡Que llegue la inteligencia! ¡Que llegue! ¡Que llegue! ¡Uh! ¡Demon Man! ¡Demon Man! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Que hijo puta! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Dios mío, señor! O sea Es que Dios, antes Es que lo teníamos ahí a huevo, tío O sea, es que No, no, no No jodas, no jodas, no jodas O sea, hay que entrar ahí Pero A saco A ver, ¿cómo coño entro yo? Ah, sí, sí, mira Puedo entrar por la otra puerta A saber cómo entro Dios, mira O sea, si yo entro por aquí En teoría Yo aquí Le tengo que cazar, vamos O sea, que a mí no me jodáis ¡Oh, Dios! Me ha piqueado el Demon Man Pero cárgatelo, cárgatelo Pero es que, ¿qué hacéis? Joder No, pero al final Nos van a joder Nos van a joder Nos van a joder Como siempre ¿Ves? Mira Ha vuelto la inteligencia a la base enemiga Bien Vamos por el equipo Un hurra, un hurra Eso sí, vamos ganando Si no me lo creo ni yo A ver ¿Quién quiere barbacoa? Yo tengo el fuego Ostias ¡Ay, va! ¡A usted, usted! ¡Fuego, fuego! ¡Ostras, ostras, ostras, chaval! ¡Ostras, ostras! Me han pillado Vale, vale Este los míos Cuidado, espías Por ahí tienes una pandilla Un tanto especial ¡Vamos! ¡Oigo, oigo, oigo! ¿Quién me ha matado? ¡Ah, muchas gracias, espías! Así me gusta ¡Trabajo el equipo! A ver, ¿qué va a ser este hombre? Este hombre es un Demon Man A ver, ¿qué se ha cogido? ¡Ah! ¡Ah, vale! Es una Sniper Invisible Bien, 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 bien Perfecto No hay ningún problema Cárgate, por Dios Esa cosa Esa torreta, tío Esa torreta, cárgatela Ay, no sé ¿En qué no sabes jugar Allí, por Dios? No, no está bien No tiene ni idea ¡Ostras! ¡Ah! ¡A la 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 la! ¡No, tío, no! ¡Sí, le he dado! ¡Pero sí, le he dado! ¡Por favor! ¿Qué me estás contando? ¡Oh, sí! ¡Victoria! ¡Por fin! ¡Venga, Dios! ¡Ah, bueno! Este se está recuperando con el S ¡Vamos, cárgatelo, tío! ¡Perfecto! ¡Muy buena, espía! ¡A por la inteligencia! ¡Vamooos! A ver, veamos Por sacaso Vale, bien, veamos ¡Mira, ve! ¡Mira el Chevy! ¡Mira el Chevy! ¿Dónde está? ¡Qué carajo del tío! A ver, ¿dónde está? ¡Ah, es nuestro, es nuestro! ¡Venga, el Chevy! ¡Vamos! ¡Vamos, Chevy! ¡Chevy, me saca, me saca! ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto, tío! ¡Sí, señor! El Chevy es la hostia, ¿eh? Sobre todo con la máquina de la muerte ¿Lo tienes? ¡Venga! ¡Vamos, espía! ¡Te sigo con mi hacha de guerra! ¡Vamos! ¡Con mi hacha de Minecraft! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Mira! ¡Yo mato, yo mato! ¡Yo mato así! ¡Yo mato así! ¡Venga, vamos! ¡Te sigo! ¡Yo te cubro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Molí! ¡Molí! ¡Vamos! ¡Abrir la puerta! ¡Top, top! ¡¿Quién es el cartero?! ¡Qué me encanta eso! ¡Ey, un momento! ¡Eso que... ¡Tip, hombre! ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte a los infieles! ¡Ah! ¡Igrey, todos al infierno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos, Chevy! ¡Dependamos esto con honor! ¡No! ¡No! ¡Mala suerte! ¡Es lo que tiene! ¡A ver, chicos! ¡Esta! ¡No! ¡Heavy, no! ¿Por qué? ¡No! ¡Pobre Heavy! ¡Los mío! ¡Pobre Heavy! ¡Un minuto de silencio por el Heavy! ¡Por favor! O sea, el Heavy ha sido... ...lo mejor que hemos tenido. ¡En tiempo, chicos! Y ahora ayudar a la Vestia. ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué hace ese tío ahí? Vamos a ver. ¡Cárgatelo! ¡Vamos, Demoman! ¡Se lo podemos un salir, tío! ¡Es imposible! ¡Hostia! ¡Pobre hombre! ¿Cuándo somos? ¡Eh! ¡Y encima vamos ganando! A ver si podemos... ...er algo. A ver, vamos. ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, aquí ya ha desaparecido todo! ¿Tenemos la inteligencia? Yo creo que sí, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Qué la tiene? ¿Qué la tiene? ¡Joder! ¡Eso es un icono! ¡Ah! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Ah! ¡Donde fue! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Pero sí le he dado! ¡Pero sí le he dado! ¡Bien! ¡Vengación! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Médico! 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 ¡Pero pues qué hace el médico! ¡Médico es tonto! ¡No saben jugar con el médico! ¡Vamos! ¡Juego yo con el médico y juego mejor que él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Jurando vigas! ¡Vamos! Voy con mi hacha de guerra ¡Preparaos! ¡Para carnaza! ¡Oh! ¡Estamos con muerte súbita! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 Lo llamo muerte súbita ¡Aasi que vamos! ¡Vamos! 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 ¡Y hemos ganado! Gracias Así que... ¡Bravo! ¿Qué te pasa a ti? Venga, ¡cantemos! Para ser feliz, quiero un GTA Es que madre mía, Dios 19 puntos me he hecho yo O sea, es la primera vez que me quedo bastante bien Ahora, ¿qué voy a decir? Pues... No sé, ¿qué pensáis vosotros? Touchball, Granari Venga, vamos a coger Granari Venga, ¡hala, venga! ¡Ah, no! Pues venga, todos Chufor Di que sí, tío, venga, no botéis otros niveles Claro, ¿por qué no? Bueno, un elegido Hidro Y bueno, pues nada, amigos Pues si queréis otra clase, pues me lo decís Y ya está, por supuesto Ahora, en cuanto a los de PC Pues actualizarlo, porque tendréis lo que es Ese modo, tal, etcétera No sé cómo se meten mods en versión PC Bueno, ahí tenéis mi bonita tabla Pero no sé cómo se meten mods Bueno, también estoy aquí intentando Meter mods en el Grand Theft Auto San Andreas Que no sé si lo he comentado Pero lo comentaré otra vez Tengo el Grand Theft Auto San Andreas de PC Pero el problema que tengo es que Si quiero meterle mods, por ejemplo Del Coche Fantástico de Regreso al Futuro Pues el juego como que... Se me queda pillado No sé qué le pasa Entonces estoy ahí que... Pues lo puedo conseguir Pero no, no lo voy a conseguir Y por cierto, si preguntáis por el gorrito Que yo creo que os voy a decir una cosa O sea, el gorrito va a estar en mi cabeza Hasta el Día de Reyes El Día de Reyes Me lo quito y ya está Pero no, como estamos en periodos navideños Claro, por supuesto El espíritu navideño no se pierde Y bueno, ya conocéis ahí Chuford Obviamente Chuford, suscriptores, suscriptores, suscriptores Seguiremos con la clase de... El señor Pairo Ahora nos toca el color azul A ver, ¿con quién estamos? Bueno, Juan... Esperando a tres jugadores más Dos, uno, dos, tres Bueno, pues nada Coger la inteligencia, tal Vale, ya estamos todos A ver qué somos Otro fío Venga, no jodas, tío Somos... ¿Hay otro fío, tío? Vamos, venga Vámonos por ellos ¿Cuántos somos? Dos contra tres Va, venga ¡Eh, no, no! ¡Ay, mierda, 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 mierda! Joder, me metí el scout ¡Defender la inteligencia! ¡Defenderla! Dios mío, esto no es justo Esto no es justo Mira, ya van a bajar, ya van a bajar Pero es que claro El... El scout es el cabrón más rápido O sea, es que es... ¡Uf! ¡Vamos! ¡A por ese! ¡Mueve! 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 ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Coño! ¡Mueve! ¡Muy sensato! Venga, hombre Tiene que morirse ya Se tiene que morir ¡Sí! ¡Muerto! Ah, bueno, mira Ya somos... ¿Qué? Somos de un equipo Pero eso... ¡Me gusta! ¡I like! ¡Hala, hala! ¡Venga! ¡Escopetazo! ¡Venga, venga! Vamos a intentarlo una vez A ver si conseguimos inteligencia Y volvemos ¡Eh! ¡Rojo! ¡Rojo, roja! ¡Ah! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Sí, señor! ¡Le he matao! ¡Sí que le he matao! ¡He defendido a mi inteligencia bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡A defenderlo! ¡Ah! ¡Eres un Pyro! ¡Venga! ¡No puedo recargar! ¡Venga! ¡Estoy con mi 8 de guerra! ¡Uaa! 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 ¡Somos los guerreros incas! ¡No! ¡Como eran los indios! ¡Somos los afache! ¡Uaa! ¡Uaa! ¡Eh, tú! ¡No eres un...! ¡No de los nuestros, amigo mío! ¡Lo sé! ¡Míralo! ¡Eres un espía! ¡Ah, pues no! ¡Eres de los nuestros! ¡Vale, bien! ¡Y yo me he equivocado! ¡Qué idiota! ¡Ostras! ¡Deja la inteligencia afuera! ¡No! ¡Ha vuelto! ¡No! ¡Dios! ¡He perdido la inteligencia! ¡No! ¡No! ¡Lo ha soltado! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Vamos con nuestra super escopeta! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Me ha dado! ¡Maricona! ¡Bien! ¡Ya has vengado! ¡Así me gusta, compañero! ¡Y bueno, amigos! ¡Yo creo que lo vamos a dejar por aquí! ¡Este episodio que hemos hecho con el señor! ¡Fairo! ¡Ay, lanzallamas! ¡Ahí estás, compañero! ¡Y bueno, amigos! ¡Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo del Team Fortis 2! ¡De Oren Box! ¡En versión Play 3! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Y bueno! ¡Pues como siempre digo! ¡Recomendarme la siguiente clase para el siguiente vídeo! ¡Por supuesto! ¡Y nada, amigos! ¡Pues nos despedimos con el señor Fairo! ¡Así que lo dicho siempre! ¡Comentar! ¡Suscribiros! ¡Dar me gusta! ¡Favoritos! ¡Y nos veremos el próximo gameplay! ¡Adiós! ¡Adiós!